Más separados, Adrián, que podáis hacer un fondo, más separados, que podáis hacer un fondo, más separados, que es que hay gente que a lo mejor quiere ir un poco pegados, no tanto, ¿eh? No tanto, un poco separados, venga rápido, venga rápido, venga rápido, 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 venga rápido, venga rápido, que esto luego al final parece que duele. A ver, tenemos que ver qué equipo es capaz de realizar más flexiones, ¿cómo es tu nombre? Juan Carlos. E, tú haces una flexión y haces una flexión y sube, y E, haces una flexión, sube y vamos pasándolo hacia atrás, venga, preparado, listo, cuando acabe el primero, sigue el siguiente, ya, sigue, venga, vamos, sigue, venga otra, venga, vamos, hay algunos del medio que no se mueven, venga, vamos, venga, dos, venga, vamos, e, solo, e, e, tenemos, tenemos que conseguir hacer por lo menos diez fondos, y que se oiga, uno, a diez, y, vamos a ver qué nombre es, a Miguel, a Miguel, a Miguel, el que pudiese insertar, cuando llegue que se oiga, uno, dos, y se oiga, vamos a levantar a ver si algún equipo llega a ser diez, venga, rápido, 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 venga, rápido, preparado, venga, rápido, venga, rápido, venga, rápido, venga, rápido, ¿qué te pasa, Manu? Pues ponte, venga, ponte el primero, se nota menos, venga, preparado, pues venga, tú descansas, ves contando a aquel lado, ves contando a aquel lado, venga, e, aquel lado, ya, venga, vamos, rápido, ponte en aquel lado y ves contando a aquel lado, que lo hagan bien, venga, rápido, e, rápido, 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 venga, preparado, listo, ya. Venga, seguí, seguí. Vale, 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 bien, nos queda poco tiempo, vamos a hacer dos juegos al final, quiero que traigáis cada uno un tapón de, ¿cuántos tapones llevábamos? ¿eran tres colores o eran dos? ¿eran tres? Pues traer tres tapones por pareja, poneros por pareja, por pareja.